El secretario general Martín Esparza Flores Compañeras y compañeros de la resistencia Tenemos que observar que a un año de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y a más de cuatro años del golpe de estado del gobierno de Felipe Calderón El objetivo de este golpe de estado no era para acabar con la industria eléctrica Sino era para acabar con el sindicato mexicano de electricistas, camaradas Era para acabar con más de 99 años de lucha en nuestro país Para acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora Como el derecho a la sindicalización El derecho a la seguridad e higiene en el trabajo El derecho a la estabilidad en el empleo El derecho de huelga El derecho a la jubilación El derecho a la vivienda El derecho a la seguridad social A tener un contrato colectivo de trabajo Esa es la finalidad de la decisión Que tomaron Aquel 30 de enero Del año pasado Acaban de ingresar Tres niños, hijos de compañeros de la resistencia Que son los que han Sufrido las consecuencias De esta decisión autoritaria Y con esa decisión que tomaron No conforme a derecho, compañero Fue una decisión política Fue una decisión autoritaria Fue una decisión que vino de los pinos Vinculado con los empresarios Porque quieren ver a la clase trabajadora Sin sindicato Sin contrato colectivo de trabajo A través del on-sourcing Donde te paguen por horas Que el patrón te despida cuando quiere Ese es el fondo de la decisión Que tomaron los ministros De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hace un año, camarada Por eso vale la pena recordar Porque es parte de nuestra lucha Restablecer la legalidad Y el Estado de Derecho en este país Que hoy está pisoteado por los intereses De las grandes multinacionales Por los intereses de los empresarios Con la complicidad de los gobiernos Y ahí entran Estos ministros de la Suprema Corte De la Justicia de la Nación Es grave lo que han venido haciendo En nuestro país Dejar ese precedente Es regresar a la época del porfiriato, camaradas Es instaurar un sistema totalitario En nuestro país Es acabar con la democracia en nuestro país Eso es lo que confirmaron Con esa decisión Los ministros de la Corte Dejan firme Dejan firme Que cualquier presidente Utilice el ejército Para meterse por la noche A tu centro de trabajo Despojar Al trabajador De su único patrimonio Que es el empleo A violar tus garantías individuales Donde tenemos el derecho A ser notificado A ser llevado a un tribunal Que si has escuchado Que te puedas defender Esa es la decisión Que tomaron Los ministros de la Corte Dejar firme La forma que lo hicieron con nosotros Es dejarle libre A cualquier gobierno federal Estatal o municipal O a cualquier patrón en este país Por eso les pregunto, compañeros Vamos a dejar que quede ese mal Precedente nuestra nación ¡No! Que sepulte nuestras garantías individuales ¡No! Nuestras garantías colectivas ¡No! Todo lo que hoy tenemos en la Constitución Fue producto de una revolución mexicana Que costó más de dos millones De muertes en nuestro país ¿Qué van a festejar? El 5 de febrero La clase política gobernante El odio, la mentira ¡Cállate! Y ahí va a estar seguramente El presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¡Cállate! Vamos a escuchar el 5 de febrero En la conmemoración de la Constitución De 1917 Como en cadena nacional Engañan a los mexicanos Diciendo Que se respeta la Constitución en el país ¡Cállate! Es una decisión grave Porque esa decisión Deja firme El laudo de la Junta Federal De conciliación y arbitraje De agosto del 2010 Donde dice Se da por terminada La relación Individual y colectiva De trabajo No nada más Nos despojan De nuestro trabajo Sino quieren despojarnos De todo lo que hemos acumulado De riqueza en nuestro país Vean de aquellos compañeros Que tomaron la decisión De liquidarse Hay casi 8.300 Que tenían préstamo De programa habitacional Y hoy el gobierno Los ha demandado Para que paguen El programa habitacional Y que si no pagan Sus adeudos Se van a ir a la banca Para que te despojen También de tu casa Eso es lo que dejó firme La sentencia De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Por eso compañero Como dice Esta cartulina Ya salieron Nuestros compañeros Ya salieron Los tres niños Perdón También los sabios Se estimó No perdones Nuestro compañero Bonfilio Como dice La cartulina Que pusieron Nuestros compañeros De cobranzas Dice No habrá sentencia Que nos impida Recuperar nuestro trabajo A pesar de la sentencia De la corte Hoy nos queda Claro Que la solución Del conflicto Del ESME Es una solución Política Y tenemos Que ir A continuar Con la lucha La movilización Hoy vamos a entregar De manera oficial La propuesta De reinserción Laboral Para todos Para todos los trabajadores Que no aceptamos La renuncia voluntaria A nuestro derecho Al trabajo Hoy lo vamos a hacer Lo vamos a entregar De manera oficial A la Secretaría De gobernación Y de ahí Nos vamos A los pinos Camaradas A entregarlo Directamente Al presidente De la república El asunto Del regreso Al trabajo Se va a resolver A nivel De la presidencia De la república Camaradas Vamos a demandar El regreso Al trabajo Previa capacitación De todos Los trabajadores Vamos a demandar El regreso Al trabajo En todas Las áreas Generación Transmisión Distribución Y abasto De energía Eléctrica Y áreas De departamentos De apoyo La propuesta Que haremos Oficial El día de hoy Contempla A todos Los trabajadores De la resistencia Camaradas Hay que ser Claro Que dijo La corte No es Que el presidente No puede ser Patrón Sustituto De los electricistas ¿Quién demandó Eso Camaradas? ¿En qué parte Del amparo Dice Que el patrón Es el presidente? No hay No existe El vamos Presidente Él es el que Administra Nada más ¿Por qué La persistencia Del trabajo? Hay una razón Porque estamos En el artículo 123 En el apartado A Y somos Un sindicato Nacional De industria No somos Sindicato De empresa Y que nos Digan Que la industria Eléctrica Ya se extinguió Eso fue El razonamiento De los ministros Dice Luz y fuerza Era autónomo Y era esto Pero llegó algo De acá afuera Y acabó Con luz y fuerza Por causa De fuerza mayor Y ahí vamos A Necaxa Y está La hidroeléctrica Vamos A todas Las divisiones Están Las subestaciones Están Las líneas De transmisión Vamos En toda La zona Están Las redes De distribución Están Las acometidas Están Los servicios La materia De trabajo Persiste Camarada Y hoy Quisieron decir Que ya no estaba El sindicato Que dijeron Los panistas Que dijo Javier Lozano Javier Lozano Decía Pues se acaba Luz y fuerza Y se acaba El sindicato ¿Saben cuándo Se acaban Los sindicatos Por disolución Disolución Voluntaria De los trabajadores ¿Quién organiza Los trabajadores? Los sindicatos Nosotros Los trabajadores ¿Quién de los que Estamos aquí Vamos a promover La disolución Del sindicato Mexicano Delicticista Que escuchen Los ministros De la corte ¿Quién va a promover La disolución De este gran sindicato? Nadie Escuchen Ministros De la corte Nadie Esa es la autonomía Del sindicato Nosotros decidimos Y lo que hoy decidimos Es subir La lucha Del sindicato Al nivel Del presidente De la república Hemos mantenido Una mesa Con gobernación Desde abril Del año pasado Gobernación Viene administrando El conflicto Para que haya Desesperación En nuestras bases Para que haya Más bajas En nuestras bases Para que haya División interna En nuestras bases Para desgastar A la dirección Y a la propia base Pero nosotros Nos queda muy claro De la gran trayectoria De lucha De este gran sindicato Cuando el sector Eléctrico Era privado Con las distintas Compañías Eléctricas En la zona Se empezó A construir Esta gran Organización Hasta llegar Con la Mexican Life And Power Company Y de la materia De trabajo Siempre ha sido De este sindicato Después cambió Su régimen Jurídico De ser una Empresa Privada Cuando pusieron La compañía De luz Y fuerza S.A.D.C.B. En liquidación La materia De trabajo Fue nuestra Cuando cambió Al organismo Descentralizado Luz y fuerza Del centro La materia De trabajo Es nuestra Y hoy por una Decisión política Arbitraria Totalitaria Nos quieren Arrebatar Nuestra materia De trabajo Camaradas Por eso Había que Resistir Había que Aguantar Para explicarle Al pueblo De México Que la decisión Que tomó El Estado Contra un Sindicato Democrático E independiente No era Para lo que Decía Televisa O TV Azteca O Milenio Camaradas Que decían Que con esa Decisión Iban a bajar Las tarifas De luz Que con esa Decisión Iba a mejorar El suministro De energía Eléctrica Que con esa Decisión Se iban a generar Miles y miles De empleos Que con esa Decisión Nuestro País Iba a levantar Su economía Y hoy ¿Cómo estamos? ¿Ha mejorado? ¿Se ha cumplido? Fue un engaño De Felipe Calderón De la clase Política Gobernante Con la Complicidad De los ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ahora ¿Qué dicen? No, no fue Con luz y fuerza Ahora va a ser Con la privatización De Pemex Ahora va a ser Con la privatización De CFE Y te pasan Todo el día Mañana Tarde y noche Dicen Entérate Leé Va a haber Muchos empleos Va a haber Bonanza Va a haber Mucho gas Va a bajar La tarifa Eléctrica Va a bajar La gasolina Va a bajar El gas Dicen Leé Entérate ¿Creen que Nos estamos Chupando el dedo Camarada? Nos quieren Seguir Tratando Como si no Viviéramos A diario Lo que pasa En toda nuestra Nación ¿Cuántos empleos Se han perdido Con la reforma Laboral? Un chingo Más de dos millones Y medio Pero que dijeron Con la reforma Laboral Va a haber Bonanza De empleo El país Va a crecer Metimos Amparos Contra la reforma Laboral Y saben Que dijeron Los ministros No procede Dice Porque no se viola Ningún derecho De los trabajadores Se violan Todos El Onsorci No violenta La ley federal Del trabajo Dice El contrato Por horas No violenta El derecho De huelga Dice No No violenta Quitar Los riesgos Y enfermedades De trabajo Dice Eso No violenta Y desecharon Los amparos Más de tres millones Y medio De amparos Fueron desechados Por los señores Que están aquí adentro La reforma educativa Millones de amparos Que metieron Que dijeron Los ministros Tampoco procede Contra la reforma Energética Premios Nobel Metieron amparo Fueron desechados Por los ministros Todos los del norte Contra el incremento A los impuestos Que metieron amparo Dicen ellos No Es Con la nueva Ley de amparo No procede Ningún amparo Contra reformas Constitucionales Constitucionales Imagínense No procede Ningún amparo Contra reformas Constitucionales Eso es lo que quieren Instaurar Un sistema Autoritario Fascista Imponer Un Hiperpresidencialismo Donde desde los pinos Se tomen las decisiones Para concesionar Otorgar permisos Dar licencias A las multinacionales Eso lo permitimos Para nuestros hijos No Para las futuras generaciones No No camaradas Por eso continuemos En nuestra lucha Defendiendo nuestros objetivos Levantemos nuestra voz Organicémonos perfectamente Porque una vez Que entreguemos nuestra propuesta De regreso al trabajo La movilización será importante Para recuperar Cada uno De nuestros centros De trabajo De luz Y fuerza del centro Que viva la resistencia Viva 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 la resistencia Viva Viva el sindicato mexicano De electricistas Viva Viva el sindicato Mexicano de electricistas Muchas gracias